Amando te me siento como un niño Revivo en mi mente tu ilusión Tu ilusión que me llega como aliento Recordando tus besos y tu amor Lo que en el corazón quiso el destino De quererte y amarte con pasión Cada vez que recuerdo veo tu imagen Una imagen que no pude alcanzar Mejor sería no habernos conocido Para en ausencia tenernos que llorar Gran amor vencido por la pena Por la pena difícil de curar Lo que en el corazón quiso el destino De quererte y amarte con pasión Cada vez que recuerdo veo tu imagen Una imagen que no pude alcanzar Música Música Amando te me siento como un niño Revivo en mi mente tu ilusión Tu ilusión que me llega como aliento Recordando tus besos y tu amor Lo que en el corazón quiso el destino De quererte y amarte con pasión Cada vez que recuerdo veo tu imagen Una imagen que no pude alcanzar Música Música Música